Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Fanática hípica, bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, sábado 22 de diciembre de este año 2018. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, de nuestros compañeros de trabajo, Claudio Espadaro, Pedro Cacel, Alfredo Alfonso, quien tiene el placer de saludarles el Caribe Palma, deseándoles mucha suerte esta tarde en el Rainbow Six y por supuesto en las 11 carreras que se van a celebrar hoy aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Caribe. Así es, hoy tenemos el Mr. Prospector, un grado 3 en la penúltima carrera de la tarde, Caribe, y un Rainbow Six bien complicado para generar altos dividendos esta tarde una vez más. Un Rainbow Six muy parejo en la tarde de hoy. Hoy las carreras normal, todas en grama y arena, como estaban previstas y pautadas. Vamos a ver los tickets ahí en la pantalla de Goldstream Park en Español. Ahí tienen el ticket de Pedro por 117 dólares con 60 centavos esta tarde. Así es, y tiene dos bases, Pedro. En la sexta, el 10, My People Sing, una línea de pantalones ultra largos XXL. Y en la séptima, el 9, Another, el de William Mott con Luis Saez. Son las dos bases del Power Racket de Pedro Cacela. Sí, señor. Ahí tienen pues el ticket de Pedro. Vamos a ver el ticket de Alfredo ahora en la pantalla esta tarde aquí en Goldstream Park. Así es, por 86 con 40. En la novena, el 10, Bricks and Mortar. Es nuestra base para el Rainbow Six dedicada a todos los seguidores de Goldstream Park en Español. Sí, señor. Y nuestro ticket en la 81 dólares, nuestro ticket para esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park. En la décima carrera, que es precisamente la Mr. Prospector, que se va a correr en la tarde de hoy. Nuestra fija, nuestra línea, el número 2, Croy, el pupilo de Armando de la Cerda con Paco López. Es nuestra fija para esta tarde en el Rainbow Six. Es nuestro Best Best en la tarde de hoy. Así que vamos a comenzar con la jornada hípica para el Rainbow Six de esta tarde. Hoy hay 11 competencias, 11 carreras. El post-time está pautado para las 12 en punto del mediodía. Y la primera válida para el Rainbow Six es la sexta carrera, la sexta del programa. Es un maiden por 12.500 dólares en tierra esta competencia. 1.100 metros, pura velocidad. La distancia es, repito, 5 y medio furlongs. Y está retirado el número 1 en esta competencia. ¿Qué te gusta aquí, Alfredo? Una carrera súper pareja. El 10, recuerden, My People Sing. Es la base del power ranking de Pedro Casera. Lo vamos a indicar en primer término, el pupilo de Juan Carlos Ávila, el hijo de Brett Ring. Un ejemplar que tiene varias figuraciones que le acreditan primerísima oportunidad en este grupo. Pero la carrera es bastante discreta. Este caballo irá en ventaja en el Handicap gracias a la monta de Romero Marash. Vamos a acompañarlo con el 7, Mr. Lucas. Un ejemplar que en su última mostró velocidad. Paco López insiste sobre este pupilo de Natalie Fox, hijo de Bodymeister. Si responde a su pedigree, pudiera ganar la carrera. El número 8, White Trust, que en sus dos últimas ha mejorado bastante. Tiene un buen remate corto en el tiro. Y el número 5, Field Officer. El de Alan Iwinski con C.C. López. Un ejemplar que baja de nivel. Viene evolucionando lentamente. Y pudiera ser la gran sorpresa de esta discreta primera del Rainbow Six. Sí, una carrera pareja. Este caballo, My People Sing, por cierto, la línea de Pedro, que es nuestra primera marca. El pupilo del Catiria Ávila con Romero Ranzay Mararri. Aparece castrado este ejemplar. Él tiene 43 días sin correr. Está de super turno. Un caballo que su antepenúltima competencia arribó segundo en esta misma distancia detrás de Organic Yenic. Esa es la carrera que lo acredita para ganar, a mi entender, en esta sexta del programa. Sin embargo, yo veo la carrera bastante pareja. Vamos a incluir al número 11, Monday Morning Men, el conducido por Luis Saez. Creo que es su gran enemigo. Un ejemplar que tiene velocidad. Un ejemplar que ha llegado bastante cerca en sus últimas competencias. Mucha oportunidad. Y voy a competir con Mr. Lucas, con Paco López, el pupilo de Natalie Fox, que reaparece también castrado. Este ejemplar, él tiene 29 días sin correr. Un ejemplar que en su última competencia también mostró mucha velocidad. Yo lo voy a incluir en mi fórmula, una carrera que yo la veo complicada y pareja esta sexta del programa. Así que nuestro PIX, 10, 11 y 7. 10, 7, 8 y 5 para Alfredo. Vamos a la séptima, Alfredo. La séptima es un Allowence con un premio de 47 mil dólares que se va a disputar en grama en 7 y medio furlong. 1,500 metros. El 9, el caballo Another. Es la base del Power Ranking de Pedro Cacela. Dos bases consecutivas para Pedro abriendo el Rainbow Six. El número 3, Passport to Chaos. Nos agrada muchísimo este ejemplar. El pupilo de Jason Service. Corre muy bien en la grama de Goldstream Park. Tres victorias, dos placas y tres terceros en ocho intentos. Siempre la trifecta. Hay que incorporarlo en todas sus combinaciones. Jason Service ha estado particularmente efectivo en las últimas semanas aquí en Goldstream Park. Es un entrenador que siempre hay que tenerlo incluido en lo posible en nuestras combinaciones. El 9, el caballo Another. El hijo de Soldat que entrena William Mott. Un ejemplar que ha corrido en grupos bien clasificados. Ha mostrado muy buena disposición para rematar. Igual que el número 12, Bantú. Un ejemplar que tiene dos placés aquí en la grama de Goldstream Park. Tiene un potente remate. Va a ser conducido por Tarek Gafalión. Y ha trabajado de manera excelente. Cuidado con el número 12, Bantú, en esta carrera. Esos tres, Caribe. Sí, yo voy a abrir con el 9, Another. De la línea de Pedro en primer término. Un ejemplar que, bueno, a mí me luce superior en el papel. Él va a correr un Alowan por 47 mil dólares. Y viene de correr un Alowan por 79 mil dólares. En su última competencia, pienso que el planteamiento de carrera también lo favorece mucho. Un ejemplar que corre colocado de menor a mayor. Hay velocidad en la competencia. Y trabajó muy bien este ejemplar. Los cuatro furló en 49 segundos exactos. Es mi primera marca, el pupilo de William Mott con Luis Saez. Sus enemigos, el Passport to Chaos con Irad Ortiz. El de Jason Servi, que como lo comentaba Alfredo, bueno, no se puede dejar fuera. Este entrenador de ninguna combinación. Un entrenador súper efectivo. Los números hablan por sí solos. Pienso, pues, que este ejemplar Passport to Chaos lo va a hacer muy bien también. En esta distancia, el Luce favorecido por el puesto de partida. Recuerden que la primera curva está muy cerca. Y siempre los ejemplares que parten por los primeros puestos o los puestos de adentro se ven favorecidos en esta distancia de 7 y medio furlón. Vamos a completar con el número uno. El ejemplar Drop Kick. Buscando un buen dividendo. Tremendo segundo en su última competencia. Igualmente, en su antepenúltima arribó segundo en Kinelland a medio cuerpo. Un ejemplar que va a correr cerca de la punta y que al final puede sorprender este pupilo de Michael Maker con José Luis Ortiz. 9, 3 y 1 para mí en la séptima. Vamos a la octava, Alfredo. Así es, la octava es un allowance con otro premio de 47 mil dólares. Se va a disputar en grama en 5 furlón. Una carrera de pura velocidad, Caribe. Vamos a indicar cuatro ejemplares. Una carrera abierta a una sorpresa. Un ejemplar que es muy rápida. Esta yegua de Georgina Baxter va a partir por dentro con Paco López. Intentará imponer su velocidad en la partida. Sin embargo, como repito, la carrera es pareja. Vamos a incluir al número 8, Carl Lack. La de Jason Servic con Lirado Ortiz. Un ejemplar que es una hija de Kerlin que ha mostrado muy buen remate corto. Pienso que va a estar decidiendo igualmente la carrera. Igual que la número 2, Tap 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 Parú. La de James Turner con Tyler Gafaleón. Una costosa hija de Tap 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 que también ha ganado en distancias como esta. Igualmente es muy peligrosa. Y vamos a cerrar con la número 5. Que pudiera ser la sorpresa de la carrera Beatles Mischief. Un ejemplar que debutó con un excelente crono en 5 furlón y medio. 62-4 o 1-2-4. trabajó 4 full-on en 47-3 y esta hija de Jinto Mistry pudiera conservar su invicto. Sí, yo pienso que Art Happy Ending es la enemiga a vencer la número uno, bueno un cohete llegó a Art Happy Ending, aparte de eso Georgina Baxter, el porcentaje de victorias que tiene en carreras de grama, de velocidad es realmente extraordinario, 44% de efectividad y en junta con Paco López tienen 75% de efectividad en victorias, estos dos profesionales, definitivamente es la enemiga a vencer, esta llegó a Art Happy Ending y en combinaciones económicas los que quieren jugarla en línea lo pueden hacer, una llegó a que está de super turno en esta distancia ha corrido tres veces, dos primeros y un segundo para esta número uno Art Happy Ending, es la base para toda la jugada, sus enemigas el ocho Kurt Luke con Irad Ortiz, otra que presenta Jason Servi, ya les advertí que este entrenador no se puede dejar fuera de ninguna combinación, una llegó a que también corre muy bien en la grama, en su última arribó segunda en gran forma, bastante cerca de la ganadora y voy a completar con la número 6 Razorback Lady, buscando un dividendo bueno para el Rainbow Si esta tarde, la conducida por Romero Ranzai Marac, pupila de Patrick Bianconi una llegó a que su última corrió en grama, pienso que ya está más adaptada tiene velocidad y puede ser una tremenda sorpresa en esta octava del programa aquí en Goldstream Park, 1-8-6 para mí en la octava, vamos a la novena Alfredo. La novena es un allowance que se va a disputar en grama, un optional claiming con 75 mil, hasta para emplear el valor hasta en 75 mil dólares, con un premio de 49 mil, aquí corre nuestra base Caribe y estimados amigos Bricks and Mortar, un ejemplar que tiene una corta campaña pero súper efectiva un caballo que desde su debut que fue precisamente en Goldstream Park ha mostrado enorme calidad corredora ciertamente tiene más de un año sin correr pero Chad Brown es especialista en reaparecer a punto a sus caballos ha trabajado de manera espectacular en Palmedus, este grupo no lo puede vencer en mi opinión este caballo va a correr colocado y su embestida va a ser incontenible o imparable en el tramo final con Irado Ortiz, este hijo de Giant Cosway por eso es nuestra base para los que quieran jugar exóticas o buscar alguna sorpresa pueden agregar al número uno Zenor, el pupilo de Kiera Maglolin que corre muy bien este tipo de eventos de Allowans es un caballo que ha ganado en forma adecuada en la milla hasta en dos ocasiones y el número tres Krampus que es un excelente corredor tiene un potente remate este caballo debería estar también en la trifecta de este pupilo de William Mott el 10 es nuestra base si, yo también lo voy a recomendar en primer término este ejemplar el número 10 Brick and Mortar bueno, los números de Chad Brown este caballo tiene 441 días sin correr pero Chad Brown cuando tiene reaparece en sus ejemplares después de seis meses tiene 26% de efectividad en victorias aparte de eso él ha corrido una sola vez aquí en Goldtree Park y ganó de uno a uno aquí en Goldtree y en la distancia tiene de 2-2 en esta distancia de la milla por eso lo recomiendo en primer término reaparece con cinco trabajos cinco ejercicios este ejemplar Brick and Mortar es mi primera marca el pupilo de Chad Brown el número 8 Tom B. Lane con Nick Juárez el pupilo de Jorge Navarro en segundo término un ejemplar que bueno, está de super turno anda bastante bien yo lo voy a incluir en mi fórmula puede sorprender al favorito y el 6 el ejemplar el número 6 no el número 3 Krampus es nuestra tercera marca el 6 está retirado Bichi ahora sí el 3 y el 1 bueno, estábamos confundidos estamos en la novena y estábamos viendo la octava así es el 10 repito Brick and Mortar el 3 Krampus ahora sí el 3 Krampus un ejemplar con mucha oportunidad el pupilo de Bush el pupilo de William Mott con Edgar Sayas y el número 1 Senor el conducido por Luis Saez es nuestra tercera marca un ejemplar que viene de arribar segundo bueno, perdió la cabeza una carrera increíble en su última competencia mucha oportunidad para él él viene de correr un Ocean Claiming por 80 mil dólares y ahora va a correr un Ocean Claiming por 75 mil así que 10-3-1 para mí en esta novena del programa vamos a la décima Alfredo la décima el Mr. Prospector un grado 3 que se va a disputar en arena en 7 furlos 1.400 metros un premio de 100 mil dólares aquí está la base del Caribe Palma el 2 Croy sí, el pupilo de Armando de la Cerda bueno, las carreras como se podrán haber dado cuenta están muy parejas todas las competencias esta tarde aquí en Goldstream Park sin embargo yo tomé la decisión de dar esta fija este best best esta línea un caballo que siempre Armando de la Cerda lo ha tenido en el más alto concepto un ganador de 6 carreras un caballo que se ha batido contra los mejores ejemplares en las distancias cortas e intermedias aquí en el hipódromo de Goldstream Park su última competencia yo le voy a ser sincero lo vi muy recuperado este ejemplar él salió a matarse desde la partida con Splash Rule y tuvo la capacidad porque hubo un momento de la carrera que Splash Rule parecía que lo desplazaba pero él volvió con mucho fuelle con gran fuerza y se lo ganó fácil hasta por más de un cuerpo al ejemplar Splash Rule ahora va a 1400 metros una distancia que yo pienso va a correr un poco más desahogado en la punta este pupilo de Armando de la Cerda y se entendió a mi parecer a las mil maravillas se entendió con Paco López este número 2 Croy trabajó 61 segundos exactos en los 5 furlones de tiro a tiro de punta a punta y de fija de línea el número 2 Croy para mi en esta Mr. Prospecto grado 3 2018 así es de los caballos que van a salir adelante yo pienso que él es el caballo a batir es un guerrero este tordillo que entra en Armando de la Cerda él va a salir a marcar la punta desde el comienzo Paco López todo o nada va a ser esta carrera para Croy no hay ninguna duda al respecto sin embargo el paso de la carrera percibo que va a ser muy disputado y eso pudiera atentar contra sus posibilidades por eso vamos a acompañarlo con dos ejemplares atropelladores y con el más clasificado del grupo el número 7 Wild Shot el ganador de la Pat Mile en un grado 3 en milla un caballo que en su última se mostró muy recuperado ha corrido contra caballos muy fuertes este ejemplar que entra a George Arnold que correrá a Brian Landers Jr él va a correr colocado detrás de Croy detrás de el número 11 que es otro caballo muy clasificado Call Front estos van a salir a marcar parcial él va a correr detrás y va a investir en la recta final tómenlo muy en cuenta ha trabajado muy bien igual que el número 8 uno más modelo que en su último tuvo otro piezo partiendo por dentro atropelló de forma bestial en la recta final ciertamente el otro nivel pero este caballo está a distancia se la corre de manera excelente de 5-3 anda en su mejor momento Alvin Jiménez lo conoce bien va a rematar muy fuerte este caballo y al número 11 Call Front que pareciera que el paso de la carrera no lo favorece al pupilo de Pleasure pero este es un caballo que tiene rating Obeyers de 104-107 posiblemente esta tarde no lo veamos tomando la punta quizás corre colocado estoy o estoy first y corre mucho mejor de lo que pensamos pues en esta distancia no ha tenido éxito esos cuatro Caribe vamos a la última del programa un Ocean Claiming por 25 mil dólares en grama esta competencia 1800 metros una milla y un octavo para caballos de 13 y más años ¿qué te gusta aquí? tres ejemplares para cerrar el Tordillo George Drama el de Peter Walder contra el Gafaleón un batallador corredor este hijo de Big Drama tiene un remate súper efectivo en la distancia lleva de 1-1 pienso que Tyler vuelve a montar este ejemplar que él ya conoce ya lo ha ganado pienso que es el caballo a batir sus enemigos el número 8 el ejemplar son Oahu que corre muy bien este recorrido un caballo bien consistente este hijo de Pioneer of the Nile con Paco López va a investir con mucha potencia en el tramo final y vamos a cerrar con el número 1 Reis Mijón el irlandés que entrena Mike Maker un hijo de Basis Dream que viene ganando en su penúltima en arena corrió el Claiming Crown no llegó lejos es un caballo que supe de gris para la grama y en la grama lo ha hecho muy bien tiene capacidad para el aliento yo pienso que ese es el otro caballo de la carrera así es yo voy a abrir con el 8 también el ejemplar son Oahu con Paco López el pupilo y bombo el sur un ejemplar que bueno todas sus carreras siempre llega bastante cerca dos segundos de manera consecutiva en sus dos últimos compromisos lo acreditan muchísimo para ganar en esta última del programa el 4 Hucho Drama con Tyler Gafalione otro ejemplar batallador él venía de una seguida de triunfo en su penúltima y en su antepenúltima carrera en su última arribó cuarto en gran forma pero bastante cerca del ganador Uncle B es nuestra segunda marca y voy a completar con el número 1 Raise Me Home con José Luis Ortiz otro caballo que para mí es indescartable en esta última del programa lo hizo bastante bien en su última competencia en un stake por 196 mil dólares yo pienso que este ejemplar va a vender muy cara su derrota también esta tarde el pupilo de Michael Maker así que 8, 4 y 1 para mí lo mismo número Alfredo pero Alfredo lo tiene en otro orden 4, 8 y 1 vamos a ver los tickets a continuación ahí en la pantalla de Goldstein Park en español ahí tienen el ticket de Pedro por 117 dólares con 60 centavos bueno Pedro si pega esas dos líneas bueno tiene mucha posibilidad porque el hombre está full reforzado en las demás carreras pero pantalones bien largos en la sexta el 10 My People Sing y en la séptima el número 9 Another son las dos bases del pago de ranking de Pedro Cacela vamos a ver el ticket de Alfredo ahora en la pantalla así es 86 con 40 Bricks and Mortar el número 10 en la novena es nuestra base para el Rainbow Six dedicada a todos los seguidores de Goldstein Park en español y nuestro ticket por lo vamos a ver en pantalla ahora por 81 dólares nuestro ticket esta tarde una fija una línea en la Mr. Prospecto Stakes esta tarde por 100 mil dólares el número 2 Croy número 2 es nuestra fija nuestra base nuestro best best en la tarde de hoy amigos gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos los invitamos para que no se aparten de nuestra señal en pocos minutos va a comenzar nuestra transmisión de Goldstein Park en español a las 12 en punto es el post time de esta tarde aquí en Goldstein Park su despedida así es nuestras redes sociales recuerden están disponibles para todos ustedes con información de los resultados y cualquier ajuste en nuestros pronósticos por favor síganlas ya venimos con el comienzo de la transmisión de Goldstein Park en español con el comienzo